Nadie se recupere, intentaba él secarse la nariz y termina la camilla. Esto sucedió tan solo hace unos segundos aquí en Puerto Vallarta, en el centro de convenciones. Después del combate que gana Omar Chávez, Nazaretos tuvieron que realmente inmovilizar en la camilla. Y en estos momentos estamos viendo como él le daba indicaciones al médico que le debía un poco arriba justamente de los ojos. Trataba también de taparse la luz, un momento muy complicado. Es algo que evidentemente los personales se preparan para ello, pero es la diferencia entre un golpe de mano y un golpe que un referido no entra en ese momento a detener. Y esto es lo que sucede, por eso nuestro reclamo a Le Mayor al momento de que no marca la diferencia entre a detener el combate. Y eso evidentemente pone el enero para todos. Pues ahí está justamente después de que se desvaneció Marco Nazaret, que se mostró valiente, pero bueno, fue superado de manera clara y contundente. Deseamos y me uno justamente a ese deseo que se recupere. Estaremos dando a conocer justamente el reporte médico antes de terminar la pandemia. Tenemos una razonable preocupación porque son consecuencias que a veces arroja el boxeo profesional, pero que no queremos. A ver si en pocos minutos podemos dar buenas noticias de un marco nazarente recuperado. Gracias.